La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy estamos viviendo en la iglesia la fiesta que llamamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, que en muchos de nosotros todavía decimos la fiesta de Corpus Christi, una expresión latina, pero que significa eso, el cuerpo y la sangre de Cristo. Comparto con ustedes el Evangelio que evidentemente nos da el sentido de esta festividad. Del Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 11 al 17. Jesús recibió a la multitud y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban. Como caía la tarde, los doce se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó, denle ustedes de comer. Ellos contestaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente. Los varones eran como unos cinco mil. Él dijo a los discípulos, háganlos sentar en grupos de cincuenta. Así lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los cinco panes y los dos pescados. Alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes en doce canastas. Palabra del Señor. Al contemplar hoy esta festividad, esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, la Iglesia quiere que nosotros todos podamos contemplar esta realidad, Cristo que se nos ha quedado en la Eucaristía, que ha quedado con nosotros. Cristo que donó toda su vida y evidentemente la donó por nosotros. Por eso cuando Él le dijo a sus discípulos que repitieran ese gesto de transmitir a los demás la presencia de Él, les dijo tomen y coman porque esto es mi cuerpo. De tal manera que la característica fundamental es la entrega de Jesús por nosotros. Y evidentemente para nosotros los creyentes ha de ser también la característica principal, la entrega generosa a los demás. El auténtico cristiano, el auténtico católico, es el que permanentemente se entrega a la manera de Jesús. Jesús, nuestro Señor, no se reservó nada para sí. Todo lo entregó y entregó su vida en rescate de muchos, nos dice el apóstol. De tal manera que esa entrega de Jesús es lo que hoy nos invita para que nosotros también lo hagamos. Entregarnos a los demás a través del servicio, de la comprensión, de la solidaridad, de la acogida a los demás. Celebrar hoy el cuerpo y la sangre de Cristo significa entonces celebrar en la iglesia la presencia de Jesús. Ese Jesús que ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Pero ese Jesús que también está en el hermano, en el que sufre, en el pobre, en el enfermo, en el encarcelado. Y allá nosotros llevamos también la palabra del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, los invito para que vivamos este domingo con especial devoción. Y tengamos un momento para acompañar a Jesús en la Eucaristía. Para que podamos dialogar con Él, Él que es el autor de la vida, Él que camina con nosotros, Él que nos fortalece. Que la presencia de Jesús anime nuestra vida y nos dé siempre su gracia. Pidámosle al Señor en este día tan importante, en el que vamos a elegir el Presidente de la República, que nos bendiga también a nosotros, que bendiga a nuestra patria, que la persona que Él indique ha de gobernar al país, sea una persona que tenga el criterio y la sabiduría de Dios. Que el Señor entonces nos dé su gracia, nos mantenga en la alegría y en la paz. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.